Hace día llegó el hijo mío llorando Yo mañana no voy para el colegio Yo dije, ¿por qué no vas a ir para el colegio? Porque la profesora nos puso una tarea Que teníamos que llevar el nombre de un color Y le dije, yo, y tú pareces marica Es que tanto hijueputa nombre de color que hay Blanco, amarillo, rojo, negro, fucia, ocre, naranja, verde Me dice, sí papi, pero lo que pasa es que en el colegio somos 50 Y yo soy el último de la lista De aquí a que llegue a 50 ya no hay color Y yo me puse a analizar y hasta razón tiene el hijueputa Y le dije, mi hijo, no te preocupes Duérmase que yo mañana le tengo el nombre del color El día siguiente el hijo mío Papi, ¿me tienes el nombre del color? Y yo, claro, mi hijo, anota Azul sulfuroso ¿Cómo? Azul sulfuroso El hijo mío anotó en el cuaderno azul sulfuroso Llegó al colegio, la maestra, niños, trajeron la tarea Voy llamando, me dan el color y pongo su calificación Número uno, se levantó un niñito, seño verde, tiene 5 Número dos, amarillo, tiene 5 Número tres, rosado, tiene 5 Número cuatro, blanco, tiene 5 Y así sustantivamente Hablando en lenguaje culto Ya la maestra iba por el 46 46 Se levantó una pelita, seño Fluocrén Fluocrén Voy a ponerte un 3 aquí Imagínense, ya no había ni color 47 Se levantó un niñito, seño blanquecín Blanquecín Voy a ponerte otro 3 48 Se levantó un niñito, seño negro blancuzco Ya no había ni color 49 Y se levantó un negrito, seño azul sulfuroso 50 Y se levantó el hijo mío negro, hijueputa ¡Gracias!